Volver a Dabeiba después de los primeros pasos de la madre Laura por las tierras del occidente de Antioquia es la intención de la comunidad de las hermanas Lauritas. Por eso el viernes saldrán de la iglesia de la Veracruz a las 7 y media de la mañana en un recorrido que tardará 5 días y estará dividido en las mismas paradas que hizo la Santa Colombiana en su proceso de evangelización. En cada uno de esos lugares se va a hacer el recuerdo de lo que escribió Laura Montoya porque ella en cada lugar donde iba llegando iba escribiendo sobre esos lugares, iba dando sus impresiones, iba compartiendo. El sueño de Santa Laura de llegar a lo más espeso de la selva colombiana se materializó desde el 5 de mayo de 1914. Este proceso tuvo el apoyo de un grupo de 6 mujeres y su madre de 68 años. Nueve días después terminó la travesía realizada a pie y a lomo de mula. Entonces quisiéramos que también todas las personas sintieran esa experiencia fuerte de Dios que sintió Laura Montoya. Los actos centrales de la celebración se realizarán en Dabeiba el 13 y 14 de mayo. Las personas que deseen participar en este recorrido pueden solicitar más información en el convento de las Lauritas o en el teléfono 284-5226.